Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu. Su gloria, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Aramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Aramés Fernández. Hebreos capítulo 7 ya lo tiene. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también le vi, que recibe los diezmos. Aunque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y de que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio, un sacerdote distinto. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, por el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho mejor, dice, es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, recibe también, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Y luego por los del pueblo, dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y hablemos hoy de la palabra del juramento. Hablemos hoy del sacerdocio superior. Hablemos hoy de lo que Dios, por su misericordia, nos ha dado en Cristo Jesús. El escritor del epístolo a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Algunos dicen que fue Pablo, que fue Apolo, algunos dicen que fueron Bernabé, otros. A mí no importa ahora quién escribió la epístola. Lo importante es que esa epístola tiene una sobredosis de inspiración. Hay una epístola que podemos decir que bien inspirada en la Biblia, es este libro de hebreos. Justamente con romanos. También son libros completos. Que gloria a Dios, porque fueron escritos para nosotros, para nuestra enseñanza. Esta epístola fue escrita a los judíos primeramente con el propósito de que ellos entiendan el nuevo pacto. Y también porque muchos judíos estaban siendo acosados por sus hermanos y se les estaba incitando a apartarse del evangelio. Y entonces Dios a través de esta epístola corrigió para que ellos vean en realidad la gloria del nuevo pacto. Lo que habían recibido y poner cada cosa en su lugar. Hay una palabra clave en este libro. Esa es la palabra mejor. Diga conmigo mejor. En el capítulo 7, se llama 7. Interesante. El 7 es el número perfecto. Aquí habla que el sumo sacerdocio de Cristo es superior al sumo sacerdocio de Aarón. Cristo es mejor sumo sacerdote o superior a Aarón. Más adelante habla de un superior tabernáculo. El tabernáculo que entraba Aarón como sumo sacerdote era un tabernáculo natural. Pero Cristo no entró a un tabernáculo hecho de manos. Figura del verdadero. Sino que entró al mismo cielo a presentarse a Dios por nosotros. Amén. Habla que tenemos también una mejor resurrección. El capítulo 11 habla de los héroes de la fe para decir que la fe nuestra. La fe como medio para alcanzar la promesa. Es superior a las obras que era el requisito de la ley. Capítulo 12 habla de la carrera y habla del autor de nuestra fe. Jesús. Por él vino la fe. Y por la fe agradamos a Dios. Pero concentrémonos en el capítulo 7. Aquí se habla por qué el sumo sacerdocio de Jesús es superior al sumo sacerdocio de Aarón. Yo voy a mencionar algunas cositas porque no voy a hacer un estudio minucioso. Pero si hay dos cositas. Dice aquí. Versículo 16. A ver el 15. Y esto es aún más manifiesto. El 15. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Si no según el poder de una vida indestructible. Noten ustedes que los hijos de Aarón fueron constituidos sacerdotes. Por un mandamiento de la ley. Por la ley de la herencia del sacerdocio. Pero Jesús. Por el mérito de tener una vida indestructible. Parémonos acá. El sacerdocio arónico se heredaba. Era como una dinastía sacerdotal. Eso es un mandamiento de la ley. Así que. Si una persona era hijo de Aarón. Posiblemente no era indigno. Era indigno. Pero como heredaba el sacerdocio. Era sacerdote. De hecho. Tenemos los hijos de Elí por ejemplo. Eran dos corruptos. Que dice la Biblia que no conocían. No conocían a Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Porque para Dios conocerlo. Es ser como él. Conocerlo es simplemente tener información acerca de Dios. Es ser uno con Dios. Y estos hombres. Aunque tenían información de la ley. No conocían la ley. No conocían a Dios. Porque no vivían la ley. Y eran indignos. Simplemente. Heredaban. Y por heredar. Saben ustedes los miles y miles de sacerdotes. Indignos. Que había en Israel. Y tenían que ministrar. Hombre corruptos. Malos. Que vendían. Se vendían por. Vendían la justicia por cohecho. Hacían y deshacían en el santuario. Pero como. El mandamiento de la ley decía. Que tenían que ser hijos de Aarón. Pues. Aunque había requisitos de purificarse. Etcétera. Etcétera. Pero algunos no hacían caso a nada de esto. Y ministraban así. Eran indignos. Pero llegó alguien. Llegó este sumo sacerdote. Jesús. Y el mérito de él. El mérito de él. O la causa por la cual su sacerdocio es superior. Es porque en él había una vida indestructible. Aquellos tenían un mandamiento. Este es por mérito. Es diferente. Por ejemplo. En Israel. Había una forma de ser primogénito. Y era. Ser el primer hijo nacido en la casa. Eso es por natural. Ese era el sacerdote de la familia. Y tenía la mitad de la herencia del padre. Y en ausencia del padre. El hijo mayor ocupaba el lugar del padre. Era honrado el primogénito. Pero cuando el primogénito. Se hacía indigno. Como el caso de Rubén. Que subió el estrado de su padre. Y deshonró a su padre. Y le fue quitada la primogenitura. Y se la dieron a José. Así en la Biblia. Hay algunos ejemplos también. Por ejemplo. Cristo llegó a ser primogénito. Por sus méritos. Por dignidad. Por elección de Dios. Y aquí también. Cristo llega a ser sumo sacerdote. Porque miren. Dice aquí que no era de la. De la tribu de él. De Judá. No se habló nada del sacerdocio. Así que. Dios. Para hacer sumo sacerdote a Jesús. Tuvo que. Tuvo que cambiar las cosas. Para lograr que su hijo. Fuese lo que fuese. Lo que fue. Dios tuvo que cambiar. Las cosas. Tuvo que dar decretos. Por ejemplo. En el Salmo segundo. Dice la palabra. Que Dios. Dios dio un decreto. Le dijo a Jesús. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré como herencia. A las naciones. Amén. Cristo fue hijo de Dios. Eternamente lo fue. Fue hijo de Dios. Porque fue engendrado por Dios. En el vientre de María. Pero Cristo. No solamente. Nació de Dios. Fue engendrado por Dios. Sino que Cristo. En su vida. Tiene la dignidad. De ser. Hecho hijo de Dios. Porque él vivió. Como hijo de Dios. De tal manera. Que fue la. El único. Hombre. Nació de mujer. A quien Dios. Varias veces. Descendió a decir. Este si es verdad. Que mi hijo. Este mi hijo amado. En él. Tengo contenta. Bien. Amén. Gloria a Dios. Una vez. Se les predicó. Un sermón. De dos palabras. Que se usa. En el griego. Para. 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 Para ser hijo. Hay una palabra. Que habla. De hijo. En lo natural. Hay una palabra. Que habla. De hijo. Por dignidad. Nosotros somos. Nuevas criaturas. Todos. Y posee nueva creación. De Dios. Fuimos engendrados de Dios. Somos hijos. Pero hay quienes. Los que viven. En el espíritu. Son hijos. Por dignidad. Porque representan. Al padre. Entendiste. Si tú naciste. Hay una palabra. En griego. Para hablar. De un hijo. Que hijo. Porque es natural. Nació del padre. Pero hay otros. Que son hijos. Porque representan. Al padre. Y hay otra palabra. Que habla. De la dignidad. Nosotros. Si todos. Todos hemos nacido. De nuevo. Acá. Significa. Que por ser. Engendrados de Dios. Somos hijos de Dios. Pero si tú. No vives. En el espíritu. No eres hijo. Por dignidad. Dios quiere. Que vivamos. En el espíritu. Para que representemos. A Dios. Que era lo que Pablo decía. Que andemos. Como hijos de luz. Si Dios. De vuestro padre. Y él. Los engendró. Vivan. Semejante a él. Porque él. Es de una naturaleza. Que conforme a él. En justicia. Y santidad. De la verdad. Cristo. Fue hijo de Dios. Porque él fue engendrado. Por el padre. Aquí en el vientre de María. Pero fue hijo de Dios. Porque a los 30 años. Dios vio su vida. Y dijo. Este es mi hijo amado. Este sí. En este sí. Yo estoy contento. Entonces. Una cosa. Es ser hijo. Simplemente. Por un proceso natural. O por engendramiento. Y otra cosa. Es serlo por dignidad. Cristo. Lo fue por dignidad. Lo fue por mérito. Porque representaba. Ser un verdadero. Hijo de Dios. Amén. Y aquí. Hermanos. Cristo. Tiene un sacerdocio. Superior. Al de. A. A. Hay muchas causas. Ahí. Compára Melquisedec. Los sacerdotes. Eran hombres flacos. Pero la palabra del juramento. Ha constituido al hijo. Que fue perfecto. Ahí eran hombres. Que se morían. Y terminaba su sacerdocio. Este tiene una vida indestructible. Pero además de indestructible. No la tiene indestructible. En cuanto. En cuanto a la. A la eternidad. Y a la inmortalidad. Sino que la vida de Cristo. Fue una vida perfecta. Gloriosa. Amén. Y Dios. Dios. En el nuevo pacto. Quería tener un sacerdocio. Perfecto. Aquel. La ley. Perfeccionó. La ley. A los sacerdotes. Eran débiles. La palabra de juramento. Ha constituido al hijo. Que tenía una vida indestructible. Ayer un mandamiento. Allá. Simplemente. Se heredaba. El sacerdocio. Pero. Este. No tenía herencia. Sacerdotal. Este. No podía ser sacerdote. Porque. Dios. No habló. La ley. No hablaba nada. De que. De la tribu de Judá. Alguien pudiera ser sacerdote. Pero Dios. Que es Dios. Y cuando quiere. Y cuando lo planifique. Y lo decide. Toma decisiones. En el salmo 2. De un decreto. De que Cristo. Fuese su hijo. Y de un decreto. Para que. Ser el dueño. De las naciones. Amén. Entonces. Aquí. En el nuevo pacto. Él dice. Como hay un nuevo pacto. Va a haber un cambio. De sacerdocio. Y como yo decidí. Darle todo al hijo. Y que a través del hijo. Hacerlo todo. Pero que pasa. Lo. Lo hice de la tribu de Judá. Para darle. El torno de David. Pero ahora. Como le doy sacerdocio. Si de la tribu de Judá. No se puede. Dice Dios. No se puede. Para los hombres. Pero yo soy Dios. Amén. Entonces. Dios vino. Y dio un decreto. El decreto. El decreto se encuentra. En el Salmo 110. No hay que leerlo. Porque ahí. Ahí. En el versículo. Que sigue en el 7. Dice el decreto. Pues se da testimonio. De él. Se da que cosa. Se da testimonio. De él. Porque su vida. Es indestructible. Es por mérito. No por herencia. Cristo. Es por mérito. No por herencia. Por decreto. Del contentamiento. Del padre. No por herencia. Se lo mereció. Amén. El primer sacerdote débil. Fue el primer sumo sacerdote. Aarón. Era un debilucho. Un pueblo. El mentiroso más grande. De la Biblia fue Aarón. De verdad hermano. La mentira más grande. Para mí. La dijo Aarón. Con su boca. Cuando Moisés. Bajó del monte. Le dijo. Que tú has hecho. Con este pueblo. Que le hiciste. Ese becerro. Y el dijo. Yo no lo hice. Yo tomé. Todo el oro. Que me dio el pueblo. Lo tiré al fuego. Y mira lo que salió. Le dan la Biblia. Así lo dice. Y Dios. Tuvo misericordia. De Aarón. Porque se merecía. Y después criticó a Moisés. Y tuvo Moisés. Que meterse. A interceder por él. Ese no merecía. Ni ser. Diácono levita. En el ministerio. Pero. Mayizas. Ahí dice. El testimonio. Testimonio. De una vida. Indestructible. Que agradó a Dios. Lo hizo merecedor. Lucha. Y miren lo que sigue diciendo aquí mis hermanos. En el Salmo 110. Aquí lo está citando el escritor. Y dice. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre. El sacerdocio de Aarón iba a terminar. Es sumo sacerdocio. Según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Y Dios abroga el mandamiento de la ley. Ahora por un decreto. ¿Por qué? Dice porque mandamiento anterior. A causa de su debilidad e ineficacia. No funcionó. Porque la ley requería perfección. Y Aarón no se la dio. Ni los hijos de Aarón tampoco. Así que fueron, fueron descalificados. ¿Qué fueron los hijos de Aarón? Descalificados. Y cuando la casa de Lile falló a Dios. Y los sacerdotes se corrompieron. Y corrompieron la ofrenda de Jehová. Jehová dijo. Yo me voy. Me voy a proveer. De un sacerdote. Conforme a mi corazón. Un ungido. Y cuando directamente estaba hablando de Samuel. Estaba hablando más allá de Samuel. De Yeshua. Por la vida indestructible. Dios dio un mandamiento. Dio un decreto. Dios dio un decreto. Para abrogar el mandamiento de la ley. Y miren. El decreto. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. La ley no perfeccionó nada. Ni de la introducción de una mejor esperanza. Por la cual nos acercamos a Dios. Diga mejor esperanza. En Cristo hay mejor esperanza. Pero yo no quiero desviarme. Dice aquí evidente. Y esto no fue hecho sin juramento. Diga juramento. Escuchen ahora. Porque los otros. Ciertamente sin juramento. Fueron hechos sacerdotes. Pero este. Con el juramento. Del que le dijo. Está citando ahora el Salmo 110. Que dice. Juró el Señor. Y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Hermanos. Escuchen ahora. Aquí dice. Que un juramento de Dios. Es superior. A un mandamiento. De la ley. Aarón. Llegó a ser sumo sacerdote. Y los que fueron sumo sacerdotes. Hijos de él. Por un. Por un mandamiento. De la. De la ley. Pero Jesús. Fue hecho sumo sacerdote. Por un decreto. Y un juramento. Del padre. Y un juramento. Es superior. A un mandamiento. Un decreto. Es superior. A un mandamiento. Pero claro. No porque Dios cambia. Sino porque la ley no. Desde que Dios. Dio la ley. La dio provisionalmente. Como una medida. Provisional. Hasta que llegara a lo perfecto. Y segundo. Porque el sacerdote de Aarón. Se corrompió. Se dañó. No fue perfecto. No cumplió el propósito. Pero vino uno. Que tenía cualidades. Y para que vean. Miren lo que dice el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote. Nos convenía. Diga conmigo. Nos convenía. Diga conmigo. Aarón. No me convenía. Los sumos sacerdotes. Que vinieron por Aarón. Sus hijos. No me convenían. Pero hubo uno. Perfecto. Con una vida. Que agradó perfectamente. La ley. Al padre. Ese sí me convenía. Ese sí me convenía. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué me convenía? Ahí dice. ¿Por qué? Me convenía. Porque era santo. Diga santo. Inocente. Diga inocente. Diga sin mancha. Apartado de los pecadores. Hecho más sublime. Que los cielos. Que no tenía necesidad. Como los otros sacerdotes. De ofrecer primero. Sacrificio. Por sus propios pecados. Porque él no tenía pecado. Esto lo hizo una sola vez. Es sacrificarse el mismo. Para siempre. Hermano. Nos convenía. Y Dios solamente. Le da a su pueblo. Lo que le conviene. Dale un aplauso a él. Amén. Gloria a Dios. Hay que orar a Dios. Para que le quite el velo a Israel. Y vean que. Jesus. El Mesías. Le conviene. Si Israel viera. Es más. Dios dijo que un día. Le va a quitar el velo. La Biblia dice que. El velo se lo quita. Jesús. Y cuando vean. A Jesús. Van a decir. Como no vimos. Que él era que nos convenía. Que no era Aarón. Era él. Amén. Ahora. Continuemos hablando. Del juramento. Déjame decirte. Ahora. Algo acerca del juramento. Ustedes saben que la ley. Le permitió a Israel. A Israel jurar. Incluso Moisés habló. Que juremos. En el nombre de Jehová. Pero. Que no tomemos. El nombre de Jehová. En vano. O sea. Jura con. Juramentos falsos. En Israel. Era muy común. El juramento. Muy común. Los profetas juraban. Cuando. El día decía. Vive Jehová. En la presencia. De quien estoy. Estaba jurando. Por el nombre de Dios. Estaba diciendo. Vive Jehová. Vive Jehová. En la presencia. En la presencia. De quien estoy. Que esto es verdad. En otras palabras. Como que Jehová. Está aquí. En mi presencia. Y en su nombre. Que me está oyendo. Y viendo. Yo juro. Que esto es verdad. Eso es muy solemne. Muy solemne. Y había muchas expresiones. Para jurar. En el nombre de Dios. El mismo Pablo juraba. Pablo decía. Pongo a Dios. Como testigo. Que tal cosa es verdad. Es lo mismo. Poner a Dios. Como testigo. Que jurar. Pero Jesús. Hablando del espíritu. De la ley. Nos dijo a nosotros. No juren por Jerusalén. Porque es la ciudad. De gran rey. No juren por el altar. Por esto. Y esto. Y esto. Sea. Nuestro hablar. Si, si. No, no. Lo demás. De mal procede. Como diciendo. Ustedes no necesitan jurar. Ahora. Ahora. Ustedes tienen la naturaleza verdadera. Y desde ahora en adelante. Mis seguidores. Se van a distinguir por la verdad. Y si tú dices que es sí. Ya hay que creerte. Si tú dices que es no. No comienzas a defenderte. Y argumentar. Di no. Y Santiago dice. Que nuestro sí. Sea siempre sí. Y nuestro no. Sea siempre no. Como diciendo. Mis seguidores serán. De una sola palabra. Si te creen. Bien. Si no te creen. Igual. Quiere decir. Algo mejor que un juramento. Es nuestra. Ser hombres y mujeres. De verdad. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ok. Ahora. En el capítulo 6. Dice algo del juramento. Porque Dios también le juró a Abraham. Aquí habla. En este libro. De dos juramentos. El que Dios le hizo a Abraham. Capítulo 6. Versículo 16. 6. 16. Ahí mismo. Porque los hombres. Ciertamente. Juran por uno mayor que ellos. Y para ellos. El fin de toda controversia. Es el juramento. Para confirmación. Por lo cual. Queriendo Dios. Mostrar más abundantemente. A los herederos de la promesa. La inmutabilidad. De su consejo. Interpuso juramento. Para que. Por dos cosas. Inmutables. En las cuales. Es imposible. Que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido. Para hacernos de la esperanza. Puesta delante de nosotros. Dios le juró a Abraham. Y para ser más fácil. El creer. A los. A los. A los. A los. A los. A los creyentes. Interpuso juramento. Y hay dos cosas. Por las cuales. Es imposible. Que Dios miente. Diga conmigo. Número uno. Porque Dios lo dijo. Y número dos. Porque Dios lo juró. Esas son las dos cosas. Por las cuales. Es imposible. Que Dios miente. Te la sabes ya. Nuestra fe. Está basada en dos cosas. Que Dios lo dijo. Y que Dios lo juró. Por uno mayor. Que es su nombre. Él es mayor. Que no hay más nadie. Y él jura por sí mismo. Y le juró a Abraham. Que no le iba a fallar. Juró Jehová. Y no se arrepentirá. Dios cuando interpone juramento. No se retracta. El último recurso. De una persona. Para que le crean. Es jurar. Especialmente. Un judío jurar. Por el nombre de Adonai. Era el último recurso. Con una persona. En un juicio. O en cualquier ambiente. Acudía. Al juramento. Era el último recurso. Para confirmar su palabra. Por eso es. Que cuando usted va aquí. A Estados Unidos. Se le pone en la Biblia. Y dice. Usted va a decir la verdad. Nada más que la verdad. Y puramente la verdad. Sí. Su señoría. Y te hacen jurar. Porque el juramento. Es un recurso último. De alguien. Para que le crean. Dios no tiene necesidad. Que le crean. Pero Dios es tan bueno. Que sabiendo. Que estamos tan dañados. Por la duda. Porque nos picó. El veneno de la serpiente. Dice. Los voy a ayudar. Y además de decirlo. Les voy a jurar. Cuando Dios hizo el pacto. Abraham. Le juró. Y cuando iba a introducir. A Jesús. Como sumo sacerdote. Interpuso juramento. Porque el cambio. Que iba a hacer. Lo requería. Porque ahora iba. A quitar un mandamiento. De la ley. Para poner un decreto. Juramentado. Y era que. Ahora. El sacerdocio. Ya dejó. De ser de Levi. Para ser de Judá. Porque. Porque él será rey. Y será sacerdote. Y para hacerlo. Yo tengo que hacer un cambio. A la ley. Porque como es un cambio. De pacto. Ahora lo puedo hacer. Porque cambiado el pacto. Cambia la ley. Y cambia el sacerdocio. Y esa es mi oportunidad. Para hacer el cambio. Cambia. Ahora. Aquí dice algo. Que a mí. Me sacó Dios. Saben qué. Saben qué. Póngale algo. A la Biblia. Que ahora. El Señor. Me dio una revelación. Tan linda. Que me sacó Dios. Póngale algo. A la Biblia. Porque usted viene. Para atrás. Génesis. Capítulo 6. Versículo 3. Para que entendamos. Y dijo Jehová. 6. 3. No contenderá mi espíritu. Con el hombre. Para siempre. Porque ciertamente. Él es carne. Más serán sus días. 120 años. Había gigantes. En la tierra. En aquellos días. Y también después. Que se llegaron los hijos de Dios. A las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes. Que desde la antigüedad. Fueron varones. De renombre. Y dio Jehová. Atención aquí. Que la maldad. De los hombres. Era mucha en la tierra. Y que todo designio. De los pensamientos. Del hombre. Del corazón de ellos. Era de continuo. ¿Qué? Solamente al mal. Escuchen ahora. Y se arrepintió Jehová. De haber hecho hombre. En la tierra. Y le dolió. En su corazón. Y dice el 7. Y Dios Jehová. Reherede sobre la faz de la tierra. Los hombres. Que he creado. Desde el hombre. Hasta la bestia. Hasta reptil. Y las aves del cielo. Pues me arrepiento. De haberlos hecho. Pero no me halló gracia. Ante los ojos de Jehová. Ahora. Ahí dice. Que Dios dijo. Que se arrepintió. De haber hecho al hombre. O sea. De haber hecho a Adán. Ahora vengan conmigo. Hebreos. Capítulo 7. Donde. El escritor. Está citando. El Salmo 110. Que es el juramento. De Dios. Ya lo tienen otra vez. Muy bien. Ok. Hebreos. Capítulo 7. Ya lo tienen conmigo. Escuchen ahora. Versículo 21. Porque los hombres. Ciertamente. Sin juramento. Fueron hechos sacerdotes. Pero este por el juramento. Del que le dijo. Juró el Señor. Y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote. Para siempre. Según el orden. En el que se dé. Cuando Dios hizo Adán. Y vio la maldad. De su descendiente. Se arrepintió Jehová. De haber hecho al hombre. Y le pesó en su corazón. Pero cuando Dios. Vio la vida indestructible. De suyo perfecta. Y dice. En este voy a. Voy a traer la salvación. Pero en este voy a. A hacer el nuevo pacto. Y en este voy a. A este lo voy a declarar. El sumo sacerdote. De nuevo pacto. Y cuando Dios examina su vida. Dije. Este yo lo afirmo. Este lo confirmo. A este lo decreto. Y a este lo juramento. Y saben que. No me arrepentiré nunca. Porque este. Si cualifica. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Según dice ahí. La ley constituyó a hombres débiles. Cuando Dios mira a Aarón. Dios dice. Puede decir. Me arrepiento de haber hecho un sacerdocio así. Cuando vio todos los hijos de Aarón. Que ocuparon el sumo sacerdocio. También dijo lo mismo. Pero cuando miró al hijo. Y vio ese. Curó Jehová. Y nunca más se arrepentirá. ¿Saben por qué no se va a arrepentir? Porque este. Ni le falló. Ni le ha fallado. Ni le fallará. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos. Dios es un Dios de perfección. Sus caminos son perfectos. Sus leyes son perfectas. Sus decretos son perfectos. Su propósito es perfecto. Y solamente lo perfecto agrada a Dios. Y solamente lo perfecto convence a Dios. Por eso Cristo agradó a Dios. Y convenció a Dios. Y Dios nunca. Se va a arrepentir. Ahí dice. Tal pontífice nos convenía. ¿Y saben qué dijo eso? Dios. Dice Dios. A ustedes les conviene. Pero a mí me conviene más. Juramentarlo. Porque yo no he encontrado a nadie que me satisfaga como Él. A nadie. Y justamente para yo poder instituir lo perfecto. Necesito un mediador perfecto. Un salvador perfecto. Un redentor perfecto. Y un sumo sacerdote perfecto. Que no solamente pueda expiar los pecados. Cubrir vuestras faltas. Sino que me agrade a mí. Para yo declararlos a ustedes. En Él. Jehová justicia nuestra. Aleluya. Amén. 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 Gracias sean dadas a Dios. Por Jesucristo Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahí está el juramento de Dios. Y en el capítulo 6 dice. Que el último recurso de alguien para querer ese juramento. Dice Dios. Una vez le juré a Abraham. Y esta es la segunda vez. Por eso la Biblia dice. Una vez habló Jehová. Dice el Salmo. Y dos veces he oído esto. Que en Jehová está el poder. Lucha. Y yo te lo voy a parafrasear. Una vez juró Jehová. Y una segunda vez juró. Y te dice. En Cristo. Está. La admiración de Dios. En Cristo. Está. La sabiduría de Dios. En Cristo. Está. El todo de Dios. Lucha. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Israel tiene que entender. Y la iglesia también. Lo que es el juramento del Padre. Juro Jehová. Juro Jehová. Y no se arrepentirá. El dolor que le causó el hombre a Dios. Y pesóme en el corazón. Y me dolió. Y me arrepiento. Y me arrepiento de haber hecho hombre sobre la tierra. Pero el hijo le dijo. Father. Come on here. Mírame a mí. Ahora mírame a mí. Y cuando el Padre dio al hijo. Dice. No solamente no me arrepiento. No solamente no me arrepiento. Sino que voy a jurar. Me decido por este. Este si es. Este si agrada a mi corazón. Este sumo sacerdote. Si me conviene. Dios dice. Tal pontífice. Al cielo le conviene. A la iglesia le conviene. A Israel le conviene. Él cualifica. Santo. Inocente. Limpio. Apartado de los pecadores. Y hecho más sublime que los cielos. Y el dolor. Que le produjo a Dios. Haber hecho al hombre. Se le quitó. Con la vida de Jesús. Aleluya. Dice que una espina saca a la otra. Y la espina. De la incapacidad del hombre. Y la espina de la indignidad. Y de la vergüenza del hombre. Dios la sacó. Con la espina de la perfección de Cristo. Y ahora Dios se le quitó el dolor. Y está contento con los hombres. Amén. Amén. Aleluya. Cristo hizo feliz a Dios. Y me hizo feliz a mí. Dios lo eligió como su sumo sacerdote. Y yo lo elegí como mi salvador. Señor. Rey. Y sacerdote. Y sumo sacerdote. Yo no sé tú. Pero a mí me conviene Jesús. Hay quienes se van a la religión. Hay quienes se refugian en sus buenas obras. Y dicen que a las buenas obras de ellos. Les conviene. Pero a mí me conviene Jesús. Ahora voy a jurar yo. Juró Radamés. Y no se arrepentirá. Yo elijo a Jesús. Como mi sumo sacerdote. Y siempre será mi sumo sacerdote. Y no me voy a retractar. Será por juramento. Mi sumo sacerdote. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Déjame decirte. Que ese sumo sacerdote. Trazó un camino nuevo y vivo. La Biblia dice. Por su carne. Ustedes saben que el día de su muerte. El velo del tempo se rasgó. Y entramos al Santísimo. Pero la Biblia dice. Que el camino nuevo y vivo que él trazó. Dice Hebreos. Fue porque corrió el velo. Y el velo es su carne. El velo nuestro. Es la carne. El cuerpo de Jesús. Que a través del cuerpo de Jesús. Que ahora está sentado a la diestra del Padre. Podemos ver a Dios. A Dios solamente se le ve en el Hijo. A Dios nadie le conoció jamás. El que estaba en el seno del Padre vino. A darlo a revelar. A quien. A quienes él quiso. Ese sumo sacerdote. Nos dio libertad para entrar en el santuario. Y en un santuario hecho de mano. Ese sumo sacerdote. Se puede compadecer de nuestras flaquezas. Porque fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Ese sumo sacerdote. Aprendió la obediencia. Por su lloro reverente. Delante de Dios. Ese sumo sacerdote. Debido a que fue afligido. Y fue varón de dolores. Se puede compadecer de los que sufren. Ese sumo sacerdote. Abrió el trono. Para que. Seamos invitados por el Padre. Cuando nos dice. Acerquémonos al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia en Jesucristo. Para el oportuno socorro. Esa es nuestra fe. Mis hermanos. Dios no quiere presentarte aquí. Un lindo mensaje. Con revelación. Dios lo que quiere. Es enseñarte. Cuanto te conviene Jesucristo. Dios te quiere enseñar. La bendita gracia. Que nosotros los gentiles. Hemos recibido. En Jesucristo. La revelación gloriosa. Que todavía Israel. Que es el pueblo bendito de Dios. No tiene. Porque Dios a Israel. A los últimos. Dice que los últimos. Serán los primeros. Y los gentiles. Serán los últimos. Ahora están de primero. Pero Dios va a llamar. También a los que estaban primero. Y de los dos. Hará un solo pueblo. Dice la palabra. Y va a quitar la pared. Intermedia de separación. Entre judíos y gentiles. Porque hay un solo rebaño. Y un solo pastor. Pero los gentiles. No teníamos parte. En este negocio. En esta administración de Dios. En esta coinonía. En esta economía de Dios. Y ahora en Jesucristo. Tenemos entrada. Por un mismo espíritu. Al Padre. Ahora en Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote. Ahora. Mis hermanos. Podemos andar en confianza. Ese sumo sacerdote. Dice la Biblia. Que traspasó los cielos. No como. No como los. Las naves espaciales. Que lo que cruzan. La atmósfera. Y la rompen. Él traspasó los mismos cielos. Y dejó un hueco tan grande. Que por ahí se va a la iglesia. Y el día de su venida. Porque ese es el camino. No vivimos. Que era atrasado. Amén. Él no ha destruido. La capa de ozono. Él abrió la puerta del cielo. Y nos dio entrada. Para que entremos al Santísimo. Amén. Por eso estamos seguros. En Cristo Jesús. Dios no quiere ver a un pueblo. Caído. Dudando como los religiosos. De su salvación. Nuestra salvación. Está terminada. Concluida. Finiquitada. Aceptada. Y asegurada. En la obra de Cristo. En el juramento. Que el Padre hizo en el Hijo. Por eso dice. Dice. Colosenses. Estamos completos. En Cristo. Y completo. Significa terminados. Estamos consumados. En Cristo. No nos falta nada. Ninguna condenación. Hay para los que están. En Cristo Jesús. No permita jamás. Que ni el diablo. Ni tu conciencia. Te acusen delante de Dios. Porque si tus pecados. Huesen rojos. Como el carmesí. La intercesión de Cristo. Con su sangre. Te los hace blanco. Como la lana. Como la nieble. Serán emblanquecidos. Amén. Ahora hay relación. Con Dios. No tenemos un hombre. Allá a la derecha del Padre. No somos sacerdote común. Tenemos. El Hijo de Dios. Tenemos uno. Igual que el Padre. Que a la vez es uno. Igual que nosotros. Aleluya. Amén. Para que lo celebremos. Que tus oídos. Se abran. Que no te acostumbres. Tú simplemente. Ahí está tu fe. Ahí está el cimiento. De tu esperanza. Eso es lo que te da fuerza. A ti. Para pelear contra el diablo. Esta es la fe. Que vence al mundo. Esta es la victoria. Que vence al mundo. Nuestra fe. Los que han nacido de Dios. Vencen al mundo. El mundo es vencido. Cuando tú estás seguro. En Cristo Jesús. El pecado es vencido. Cuando tú dependes. Del sacrificio. De ese sumo sacerdote. La carne. Toda adversidad. El desánimo. El desaliento. Todo eso se va. Cuando tú estás seguro. En la obra. De ese sumo sacerdote. Él se presentó. A Dios. Dice. Que vive eternamente. Para interceder por nosotros. Eternamente. Eternamente. Cuando tú estás ahí. Triste por haber ofendido a Dios. Llorando tus pecados. Llorando tu. 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 Tu debilidad. El diablo viene. Y te dice. Te das cuenta. Que tú no puedes. Te das cuenta. Que tú eres un debilucho. Te das cuenta. Que mentira. Que tú todo lo puedes. En Cristo. Y tú le dices al diablo. Es cierto. Que yo soy débil. Es cierto. Que mi carne es débil. Es cierto. Pero también es cierto. También es cierto. Que hay uno que es fuerte. Hay uno que es limpio. Hay uno que es suficiente. Hay uno que es capaz. Hay uno que ha vencido. Y en ese. Yo he sido hallado. Yo he sido visto. No en mi justicia. Sino en la de Él. Que es por la fe. Amén. Celebralo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Hermano de mi alma. Jehová te dice hoy. Y se levanta en medio de ti. Te dice. Echa mano eternamente. Al santo juramento. Echa mano a la palabra del juramento. Porque tu arma más poderosa contra el diablo. Es el medio para tener comunión e intimidad con Dios. Es el medio para tener los pies en el cielo. Y el cuerpo en el trono de Dios. Esa es la palabra del juramento. Es el instrumento para el ministerio de liberación. Es el instrumento para el ministerio de rehabilitación. Julio. Es el instrumento para toda administración. No importa el don. Jesucristo es lo que es. Él es el todo de Dios. Aleluya. Amén. Nadie puede poner otro fundamento. Que el que ya está puesto. El cual es Jesucristo. Ese es nuestra esperanza. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el todo para nosotros. Mi fe está en la palabra de ese juramento. Porque en Dios no hay sombra de variedad. Y no se arrepentirá Jehová de lo que dijo. Ni de lo que hizo en Jesucristo. No se arrepentirá. Confía en Jesús. Señor quiere tomar el espíritu de esta palabra. Porque te la está ministrando. Para que tú llenes tu mente. Para que tú llenes tu corazón. Ahora y te fortalezca. En esta palabra de este juramento. Ahora mismo tu vida sea sacudida. Y todo eso que el diablo ha sembrado. De duda. De desesperanza. De aflicción. De inseguridad. Se vaya de ti. Ahora mismo en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que volver. A ser ministrados. En lo que es Cristo para nosotros. La esperanza de gloria. Lo que es Cristo para nosotros. Es lo mismo que es para el Padre. Más sublime que los cielos. Él es nuestra fe. Nuestra esperanza. Nuestro amor. Nuestra seguridad. Nuestra vida eterna. Nuestro todo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestra arma. Es nuestra arma. Contra la religión. Contra el yo. Contra el mundo que se opone a Dios. Contra todos los poderes infernales. Contra la herencia. Contra tu debilidad. Aquí está el poder. En su obra. Y en su intercesión. A la herencia del Padre. En su sumo sacerdocio. Él así como Aarón. El día de la expiación. Tomaba la sangre. Y la llevaba al Santísimo. Él fue. Y llevó la sangre. Y la roció. Sobre el propiciatorio. En el trono de Dios. Y cada vez que el Padre ve la sangre. A su derecha. Te ve perdonado. Aceptado. Y seguro en Cristo. Lucha. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Di conmigo. Gloria a Dios. Di conmigo. Gloria a Dios. Di conmigo. Gloria a Dios. Echa mano. Echa mano. Iglesia. Echa mano. No te olvides del Evangelio. En el cual tú has creído. No te olvides. No te olvides. De lo que Dios te ha dado. De la superioridad. De lo que es Cristo. Con relación a la ley. De la superioridad. Que te pacto. Con mejores promesas. Y mejor mediador. Porque ahora el Padre. No constituyó un hombre débil. Sino a su propio hijo. Y al dar al hijo. Te dio todo. Ármate con esta verdad. La palabra del juramento. Iglesia. No te olvides. De la palabra. Del juramento eterno. Porque el Padre. No se arrepiente. Porque el Pontífice. Le convenía. El Padre. No se arrepiente. Porque está satisfecho. Él sabe. Que no se va a arrepentir. Jamás. Yo tampoco. Me arrepiento. De haber elegido a Jesús. Como mi sumo sacerdote. Y tú te arrepientes. Cuanto no se arrepienten. Pónganse en pie. Y aplaudan. Los que no se arrepienten. Señor Dios del cielo. Y de la tierra. Yo te doy. Gracias. Señor. Por esta palabra. Del juramento eterno. Te doy gracias. En nombre de tu iglesia. En las naciones. Y de este pueblo. Que está presente. Por el don inefable. De tu hijo. Señor. Abre nuestros ojos. Cuanto nos diste. En Jesucristo. Cuanta superioridad. No te arrepentirás tú. Ni nosotros tampoco. Señor Dios mío. Danos aplicación. Danos aplicación. Para este mensaje. Porque el diablo. No le teme. A otra cosa. Sino a la confianza. En Cristo. Ay gracias Señor. Que se vaya de la iglesia. La duda. La incredulidad. La tristeza. El desaliento. La condenación. Padre. Danos seguridad. En Cristo. Jesucristo. Llévate al espíritu religioso. Que confía en las obras del hombre. Y prevalezca la fe. Y el autor de nuestra fe. Que es Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos. A nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga. En este tiempo. En que la gracia se ha derramado. Todo es por el espíritu. Y en el espíritu. En la vida del Señor Jesús. Todo fue por el espíritu. Él nació, creció, fue bautizado por el espíritu. Por su espíritu fue guiado. Y también resucitó. Nosotros, al igual que el Señor Jesús. Todo lo que somos y hacemos es por el espíritu. ¿Te has preguntado por qué en este tiempo. Todo es por el espíritu. Y en el espíritu. La respuesta es sencilla. Dios es espíritu. Y en el libro Manual de la Vida en el Espíritu. Encontrarás estos y otros pensamientos. Un compendio de estudio. Que en sus 600 páginas. Te ofrece ricas revelaciones. Y un profundo contenido devocional. Que enriquecerá tu vida espiritual. Manual de la Vida en el Espíritu. Escrito por el pastor Juan Radamés Fernández. Y ganador del primer lugar en Expoli 2003. Como el libro de estudios bíblicos más vendido del año en Latinoamérica. Manual de la Vida en el Espíritu. Un libro que usted debe leer. Adquiéralo hoy en su librería cristiana más cercana.